Y es que, un cariño como tú, no se encuentra diario Eres una coqueta, sabes enamorarte Tu vida es mi casa, mi casa, mi casa, mi casa Con un joven tú de dulce, lo amargo de mis años A mí lo que querés, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, en lo que yo le pegue al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo Eres una coqueta, sabes de tu hermosura Sabes de tu hermosura, sabes de tu hermosura Dicen que estás jugando, y yo me he preguntado Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo necesitaba Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pegue al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo Eres una coqueta, sabes enamorarme Un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, un cariño como tú, lo que a mi vida le faltaba Un cariño como tú, un cariño como tú, un cariño como tú, es lo que yo le pegue al cielo Un cariño como tú, un cariño como tú, hoy de alegría me desvelo Un cariño como tú, 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 un cariño